Y hace poco el Tribunal Electoral se pronunció acerca de la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli. Escuchemos. Estimados ciudadanos, el Tribunal Electoral informa a la Nación lo siguiente. La institución continúa sin recibir documentación alguna del órgano judicial relativa a la condena del ciudadano Ricardo Martinelli Berrocal, candidato a la presidencia de la República para la elección general de 2024. El Tribunal Electoral, respetuoso de la Constitución y la ley, no puede pronunciarse antes de tiempo sobre las implicaciones electorales de la sentencia condenatoria que pesa sobre el candidato. Una vez llegue esta documentación, el Tribunal Electoral, de manera expedita y cumpliendo con el debido proceso, se pronunciará al respecto. El Plan General de Elecciones continúa avanzando, según lo estipulado, para garantizar con transparencia, una vez más, la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. El Tribunal Electoral, respetuoso de la Constitución y la ley, no puede pronunciar al respecto. El Tribunal Electoral, respetuoso de la Constitución y la ley, no puede pronunciar al respecto. El Tribunal Electoral, respetuoso de la Constitución y la ley, no puede pronunciar al respecto. Gracias.